Gol de Boca, a los 8 minutos, si a los 8 minutos, le empujó Bataglia, Boca 3, Chacarita 0. ¿Se acuerdan que en el primer tiempo le dijimos que a Bataglia se lo libera demasiado? No se lo considera como un jugador para la definición, sin embargo tiene muchos goles en su haber. Bueno, una demostración de ello es esta jugada. Como la canción de María Elena Walsh, el mundo al revés. La asistencia de Palermo para el centro atacante en esta jugada Bataglia. Toque y gol. ¿Quién lo marcaba? Nadie. Hay una falta de concepto en los hombres de Chacarita, que le permiten a Bataglia llegar extremadamente libre para convertir tal vez el gol más fácil de toda su carrera. No había que ponerle el pique, la pelota rebote. Se terminó el partido, señores. 9 minutos y medio del segundo.